Hola a todos, colegas, soy Saenza y hoy estrenamos un nuevo videojuego en el canal. Bueno, estáis viendo el título arriba, pero yo lo tengo que leer porque... ¡Joder, hostia, qué titulito, eh! Guadanojara and the Great Blue Sea. Vale. ¿Por qué juega este juego? Bueno, os lo enseño aquí. ¿Veis? Os lo he mencionado otras veces. Estos son los juegos que me habéis recomendado vosotros. ¿Vale? El sexto, el Guadanojara and the Great Blue Sea, me lo recomendó Efremiler. Así que muchas gracias por esta recomendación. Y juego a este y no a otros porque he utilizado la página de random.org para que me eligiera el juego que iba a jugar. Sabéis que siempre lo hago así. Los que lleváis ya un tiempo viendo el canal, sabéis que es mi método de elección. Así que me ha tocado este juego. Yo no sabía nada de él. Y cuando me he puesto a buscar información, he descubierto que el autor es Mogeco. Sí, Mogeco. El mismo que creo, Mogeco Castle. O sea que es un juego indie. Es un juego del estilo del cual ya hay muchos en el canal. Es un horror indie RPG, ¿no? O algo así lo podríamos catalogar. Es un juego de terror, perturbador al menos, creado con el RPG Maker y de carácter indie y además gratuito. De hecho, este juego el autor no quiere que juguemos gameplays. No quiere que hagamos vídeos y que los subamos a YouTube. Ya me pasó con Mogeco Castle. Claro, o sea, el tío hace un juego, te lo da gratis y te dice que por favor no lo grabes, ¿no? Que es lo único requisito que te pide. Y yo, que soy un poco cabrón, voy y lo voy a grabar, ¿no? Bueno, pues me pasa lo mismo que con Mogeco Castle en su momento. Que es que me he metido en YouTube y he dicho, bueno, oye, vamos a ver si hay gameplays. Y bueno, pues tienes a porrillo, ¿no? Yo que sé, decenas, cientos quizás de gameplays del juego. Pero mira, ya es que el daño está hecho. El tío ya está muerto, da igual que le pegue otro tiro. Más daño no le voy a hacer. Así que sí, voy a subir un gameplay. Quien quiera juzgarme negativamente que lo haga está en su derecho. Pero eso sí, lo que voy a hacer, y lo hice igual como Mogeco Castle y con otros juegos posteriores, es que no voy a monetizar los vídeos. Me imagino que el autor lo que no quiere es que otras personas ganen dinero con su trabajo. Y es lo que voy a hacer. Tío, me lo está dando gratis. Si no quiere que gane dinero con su trabajo gratuito, no lo voy a hacer. De todas maneras, tampoco es que yo gane mucho con este miserable canal, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis que los vídeos del guadano pollas este, bueno, como se llame, de este juego no van a estar monetizados por respeto al autor. ¿Vale? Ya que al menos le voy a faltar el respeto en subir el vídeo, pues eso es lo que voy a hacer. ¿No habéis visto Mogeco Castle? Echadle un vistazo al canal, que está muy chulo. Y además también lo tenéis gratuito y en español. Bueno, voy a dejar en el enlace del vídeo la página desde la cual podréis descargaros el juego si estáis muy interesados en jugarlos. De hecho, como siempre digo, antes de ver un vídeo, hostia, jugarlo vosotros por vuestra cuenta, que yo creo que la experiencia es mejor. Y ahora eso sí, gracias Efremailer por habermelo recomendado y vamos a ver el juego. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a iniciar. Claro que sabía, nos sentimos de la misma manera. Soy una tonta. ¿Por qué? ¿Por qué no pude darme cuenta por mí misma? Ya es muy tarde, muy tarde para todo. Y es mi culpa todo. Si tan solo lo hubiera hecho mejor, lo siento. Y sin embargo, ahora ni siquiera puedo decirte eso. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Parecía un Pokémon. Qué extraña la silueta, ¿no? Tiene que tener una ropa extraña. Es la misma silueta que veíamos antes. Una bruja, ¿no? Tiene un ancla en el sombrero. O un anzuelo, una potera. Las poteras son los anzuelos que tienen varios ganchos. Es que como me gusta pescar, lo sé. Encantada de conocerte. Yo soy la bruja del mar. ¿Y tú eres? ¿Sansa? ¡Oh, es cierto! He estado esperando. ¿A qué? Sí, estoy consciente. Ahora, escucha esta historia, la que debo contar. Como si te mecieran las olas. Retrocede y escucha. Ah, sí. La luna está llena esta noche. Siempre pido un deseo cada noche de luna llena. Sí, creo en tales cosas. Ojo. No, solo hablo conmigo misma. Olvídalo. Iluminado por la luna, el mar parece brillar como las estrellas. ¿Quién sabe lo bueno que se puede encontrar allí? Bien. Ahora, ¿comenzamos? Esta es la historia de una bruja. ¿De ella misma? Ella es una bruja. No sé. La musiquita parece ahí como de una caja de música, ¿no? La verdad es que sí que parece musiquita de cuento, ¿verdad? Eh, me gusta. Una ocarina. Madan O'Hara and the Great Blue Sea. Bueno, la traducción sería Madan O'Hara y el gran océano azul, ¿no? Mi querida niña, por favor, siempre sé tal cual eres. Que nada te corrompa, que nadie te cambie. Eso es todo lo que pido. No. Ups. Dermí hasta tarde. Seremos esa chica, ¿no? ¿O a Adan O'Hara? ¿Cambiarse de traje? Claro, ¿por qué no? Ya está. Supongo que todos están afuera. Movimientos básicos, vale. Como el Mogeco y tal. Me gusta un montón el diseño de este... Que hace este tío. Un bote de basura vacío. Salvavidas, me encantaba. Un Mogeco también, lleno de libros sobre el mar. Una variedad de cosas. Café con grandes cantidades de leche. A mí me encanta la leche con grandes cantidades de café. Un ancla decorativa. Un sombrero de repuesto. Lleno de ropa, lleno de ropa, lleno de ropa. ¿Y esto qué es? ¡Oh, dulce mágico! ¡Oh, un dulce mágico! ¡Oh, un dulce mágico! ¿Qué pasa? No se acaban nunca. Me cura 15. Báculo mágico. Favorito de Madan O'Hara. Ah, equipo juego de rol. Vamos a darle. ¡Unda! Vamos a coger... Con una ansia viva. Todos los caramelos que nos quepan en las manos ahí. ¡Vamos, dale, 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 dale! Venga, ya son muchos. Espera. Ya. Estábamos en un barco. Buenos días, Memoca. Ah, buenas, Wada. Apuesto que has dormido bien. ¿Y tú? ¿Cuántas veces me has despertado? Disculpa, disculpa. Siempre durmiendo tarde, bruja. Ve a ver a los demás. Bien, bien. Yo creo que la Madoka... Madan O'Hara, esta, es la bruja que hemos visto al principio, que también tenía dos trenzas. ¡Oh! ¡Ey! Buenos días, Wada no Hara. Buenos días, Fukami. Supongo que tuviste un buen sueño. Sí, creo que me pasé un poco. Cansada por un largo viaje. Cansada por un largo viaje, no te presiones. Estoy bien. Oh, buenos días, Madan O'Hara. Buenos días, Dolphi. ¿Qué pasa? Eh... Hay muchos tiburones por allá. Los tiburones son terroríficos. Pues sí, el cabrón tiene cara de tiburón. Está bien, Dolphi. No son nada terroríficos. Ah, bueno, no. Tiene cara de delfín, claro. ¿En serio? Sí, créeme. Inquieta. O sea, Dolphi es una chica, ¿no? Y Fukami. Todos son chicas. ¿Son todo brujas o qué? Mira, esta está pensando algo. ¡Buf! ¿Qué tanto nos falta? Hola, mi nombre es Madan O'Hara. Soy una bruja. Ahora mismo estoy viajando junto a mis familiares para regresar a mi hogar. Muy bien, será mejor continuar. El océano. Voy a manejar el barco. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No me deja pasar para allá. ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! Y para allá tampoco. ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh! ¡Anda, mira! A ver, magia. Bueno, para ser una bruja no tiene magia. Ni este. Ni este. Ninguno tiene magia. Bueno, anda, vayamos. Yo no sé si va a haber... Combates. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¡Ah, sí que hay combates! Bañista. ¡Son tiburones! En salvavidas. Vamos a luchar auto, ¿no? A ver. Bañista fue derrotado. Venga, ahora auto. Bueno. Bada... Madanohara parece la más débil. Bueno, vamos a luchar contra estos otros bañistas. Yo no sé si esto tiene mucho sentido, estas peleas. Nos han pegado. ¿A quién ha pegado? A Dolphy. Son tiburones, ¿no? Bueno. 20 experiencia y ganaste. Bueno, hemos subido a nivel 2, ¿no? Vale. Vamos a seguir pegando. A ver. Y... No me terminan de convencer los combates, ¿eh? Obtuviste un salvavidas. Vamos a guardar, que yo no sé qué mierdas es eso. Pez disfrutando del baño marino. Ah, vale. No sé, bueno. Vamos a seguir pegando. Al menos los combates no son muy largos, ¿verdad? Bueno, ya hemos aprendido una magia o algo así, ¿no? Una carta. Ah, ¿qué es lo que está flotando ahí? ¿Una carta? Tal vez el cartero... En efecto. Significa que... Quizás estrelló en algún lugar de nuevo. Eso no es bueno. A ver. Carta. Algo que alguien dejó caer. A ver. Equipo. Armas. Báculo mágico. Ah, bueno. Vamos a ponérsela. ¿Esto qué es? Son como estrellitas, pero no hacen nada, ¿no? No sé. Sigamos de frente, a ver. Mira, otro salvavidas. Mira, hay otra carta. Hay una isla. Otra. Está en esta isla. Bueno, pues vayamos a ver. Isla estrella. Isla estrella. Vale. Vale. Más cartas. Pero las cartas que he cogido no me dejan verlas. Y esta no las coge tampoco. Dos cartas, una carta. Ese es el cartero, la gaviota. Tres cartas. Tres cartas. Muy bien. Al menos sabe contar. Una cartera. Ah. ¿Estás bien? Tengo hambre. No, otra vez. Seguramente ha estado muy ocupado en el trabajo como para comer. Es todo mi... Es mi fin. Adano Hara, ¿te gusta el pollo asado? No, gracias. Espera. ¿Qué es eso? ¿No es una declaración de guerra hacia mí? Quiero frutas estrella. Tienen que ser frutas estrella. Eh... Ey. Solo tengo donas. Así que tómalas y aguántate. Quiero frutas estrella. ¿Por qué? Cualquier comida debería servir, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? La han hecho hasta una gureora ya, como si estuviera muerto. Bueno, las frutas estrella crecen en alguna parte de la isla. Así que podríamos ir a buscar unas. ¿Qué? Olvídate del perezoso. Debería ir a buscarlas el mismo. Los pájaros del mismo plumaje son muy duros entre ellos. Frutas estrella... Mira, se ve muy adolorido. Vayamos a buscar algunas. Si eso es lo que quieres, está bien. Sí. Yo no lo apruebo. ¡Ugh! Pero eso son frutas estrella, ¿no? Que se ve ahí. Que sea derecha o arriba. Venga, vamos hacia arriba. Ternos dentro del bosque. Arriba o derecha. Venga, pues sigamos para arriba. No sé si podremos luego investigar bien el bosque. Peligro. Comer muchas frutas estrellas inducirá alucinaciones. No más de 10 al día. Vale. Toma nota. ¡Pajaritos! Y aquí tenemos las frutas estrella. Hay que llevarlas rápido. ¡Bah! Ave Atleti. ¿Eh? ¿Qué demo? No te daré esta fruta estrella. ¿Eh? Son nuestras. Ven. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No son de nadie, ¿verdad? Ni tuyas. Guada, estos chicos necesitan una paliza. Guadanojara, ¿podremos tener un festín de pollo asado? ¿Pollo asado sabe bien? Eh, no es malo. Vale, aplastarlos. Un momento, chicos. ¿Dar una paliza? No, hombre. No sé, no quiero darles una paliza. Pues venga, vamos a darles una paliza. No me hace nada de gracia, ¿eh? Si puedo elegir, preferiría no dárselas. Guadanojara, si no, no cogemos la puta fruta. Venga. Ave, aletie. Venga, vamos a auto. Y estos no valen para nada. Otra vez auto. Bueno. Hechizo normal aprendido. Tono de curación aprendido. ¿Eso está bien? Aprendí unas cuantas magias. Ya. Estás hambrienta, ¿verdad, Guadanojara? Toma esto. Obtuviste pollo asado. Gracias, Fukami. Rayos, estoy harta de todos estos chicos. Guadanojara, las frutas estrella. ¡Oh, sí, cierto, apuremos y llevemos esta fruta estrella. ¿O tu viste fruta estrella? Un árbol de estrellas. No había muchas, no había muchas, no había muchas, la verdad. Un cofre. A ver qué hay por allá. Un cofre. Un escudo de dulce. vale bueno, pues mira otro cofre una espada de dulce bueno, pues la espada se la vamos a... cuchillo gaviota espera, que me han dado claro, me han dado un montón de de armas y de todo así que voy a equiparlo todo a ver, arma coño, a ver, ahí martillo octogolpe y escudo pues ya está venga, vayamos con la gaviota y le daremos la puta estrella a esta toma ¿estás bien? tenemos las frutas estrellas por favor, come vaya, vaya toda la pandilla aquí tiempo sin verlos ah, fueron mis salvavidas ¿está bien, señor Rekoyama nunca he estado mejor gracias a ti olvidé tomar un bocado para comer con todo el trabajo que estoy haciendo? supongo que sí supongo que sí tengo memoria fukami bueno, aún tengo un montón de trabajo que hacer así que si me disculpan espero que esté bien pollo asado ave estúpida también deberíamos irnos es sim bueno, pues nada vámonos otra vez al barco vale venga, sigamos luchando vale como ahora tengo las armas quito bastante más, claro madre mía ya algunos los tengo en nivel 5 muy bien vale, fue derrotado venga 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 ah, claro como lo estoy poniendo a auto están usando los cabrones magias hostia, ¿y esta cruz? y ahí hay otra cruz hay cruces por todos lados vamos a ir a una nueva isla, ¿no? no tiene sentido desembarcar aquí coño, porque tú lo digas, ¿no? pues nada no vamos a luchar así porque si no estos cabrones me gastan la magia para nada así que ya no vuelvo a dar auto venga venga vale más tiburones más tiburones vamos vamos, que quiero seguir viendo argumentos del juego voy a pelear con todos porque además como ni siquiera es al azar imagino que si quieres tener un buen nivel llegado a ciertos combates con enemigos más difíciles o lo que sea lo normal es haber luchado con todos los enemigos que te van surgiendo, ¿no? digo yo lo mismo no es necesario pegarte con ninguno y con eso ves algún tipo de final no me extrañaría siendo del autor que es este juego, ¿eh? pero bueno por lo pronto vamos a ser unos cabrones y vamos a acabar con todos los putos tiburones venga, sigue vale venga joder y a la derecha hay otro más vamos ya llevo 25 minutos de vídeo vale, ha subido el nivel 1 venga más, es que no me llegan ni a atacar, ¿eh? yo creo ya os he dicho que un final va a ser no matar a nadie no sé por qué me da me cuadra me cuadra para lo que suele hacer esta persona bueno, vamos a ver qué pasa ahora el clima es bueno debemos ser capaces de volver a salvo gracias al cielo ¿eh? ¿eh? Wadanohara una bruja eh wow, la bruja negra Klomaki finalmente te tengo cielos, el mar es muy grande Wadanohara estoy aquí también que es una langosta es eso y Lopko la superficie del mar es tan monótona comenzaba a aburrirme en mi escoba ¿de verdad? Klomaki ¿por qué estás aquí? ehm bueno solo pensé que un vuelo ocasional en el ultramar podría ser bueno señorita Klomaki eso no es cierto tiene una entrega ¿verdad? oh, estás en lo cierto Lopko Wadanohara ¿se te olvidó algo? ¿eh? ah una ocarina ten es tu ocarina eh eh muy importante ¿estoy en lo correcto? si, si ¿cómo pude olvidarme de esto? torpe Wada sentía como si me faltara algo pero no pensé que me olvidaría de algo tan importante je eso ocurre no es la primera vez que vienes aquí ¿cierto? debieron ser los nervios si en real uy va no sé que ponía si bueno vosotros podréis ver el texto que me he saltado dando para atrás Klomaki muchísimas gracias no es nada nada querida volar por aquí de todos modos ah quería volar por aquí de todos modos tenía miedo de caerme de su sombrero oh eso está bien no lo está cielos eres una familiar muy regañona quizás deberías aprender de los Wadanohara ¿sí? eh un ave un pulpo y ¿un tiburón? no soy un tiburón hiciste llorar Adolf perdón perdón señorita Klomaki los tiburones y los delfines son completamente diferentes muy similares si me lo preguntas no lo son está bien está bien lo siento solo decía todos los peces son iguales para mí señorita Klomaki muchas gracias nuevamente está bien en serio ya que estoy aquí no quieres que vaya contigo podré ir a casa bueno tenemos algunos asuntos así que quizás eso tendrá que esperar ¿eh? bueno discúlpame por ahora nos vemos Wadanohara sí o sea que los otros tres no son brujas son animales un pájaro un pulpo y un delfín hombre el delfín era bastante evidente pero los otros dos mal llamaron la atención Thief no soy un tiburón no no qué miedo pues y este es el pájaro claro Dolph no todos los tiburones son como ese sí ese tiburón es un caso especial Wadanohara y este es el pulpo este sí que no se parece en nada a un pulpo ¿es realmente tan importante para ti incluso ahora? por supuesto no soy un tiburón bueno pues sigamos navegando madre mía más tiburones vamos a seguir pegando vale muy bien y otra más venga ya venga rema rema por el mar más tiburones de mierda hola 61 golpe crítico hechizo marino aprendido vamos hostia es que para más por el tipo de pelea que estamos teniendo que es insentido hacerla ¿no? yo que sé que hubiera encontrado objetos y que solo de experiencia porque total si es que ahora mismo ni me pegan no resulta ningún tipo de reto ni de interés como me pica el ojo este tipo de combates ¡santo cielo! ¡ay! encima me pica el ojo joder se me va a poner el rojo como un tomate o sea el rojo el ojo rojo como un tomate ya os digo yo que me parece que esto no va a tener ningún sentido el pelear tanto va a ser un troleo del autor bueno vaya que se vea un rema rema bajo el sol por el ancho mar madre mía pero si es que hay muchísimos haga usted el favor decían respecto a este juego cuando está leyendo información de él que a diferencia del Mogeco Castle que duraba como unas dos horas y media o tres en el mejor de los casos este dura como entre seis y siete horas sorprendente ¿verdad? aunque claro si vamos a tener tantísimas peleas de mierda como estas pues claro podrían hacer que el juego durara 100 horas si quieren en fin venga mira alguien ha subido a nivel 7 vamos colega llegamos ya a algo más de media hora de vídeo vamos solo dos dios mía si es que se me va a caer el ojo y todo de vera tanto tiburón y luego yo me pregunto y seguro que sí que este juego tiene salas secretas hostia me ha atacado el bañista eso sí que es raro como lo tenía el mugueco castel que mola un montón ¿no? que ves datos sobre el desarrollo y todo eso joder otros tres más vamos ponía por cierto que este juego estaba recomendado para mayores de 18 años por el contenido violento y las referencias a contenido sexual explícita algo se pasaba con mugueco castel también que hablaban de violaciones y cosas así pero vamos solamente hablaban no se veía como tal ahora sangriento si era un rato o sea había escenas un poco grotescas ¿no? aquí imagino que igual área rocosa voy a guardar que hace mucho que no guardamos ¿y esto? murciélago curandero ¡hey! soy un curandero y un murciélago recuperación completa por 10 g ¿qué te parece? va venga va te recuperaste completamente tengo 3200 joder macho Dolphy no sube nada de vida ¿eh? ¿eh? ¿Wadanojara? ¿eh? oh un tiburón este va a ser el enemigo del Dolphy a propósito señorita Clomaki ¿qué? ¿es esa ocarina tan importante para Wadanojara? oh sí un regalo del tiburón al parecer ¿se refiere a Samekichi? sí él ¿es una trampa? ah o sea ese es el tiburón tiene cara de malote ¿no? por ¿por qué estás? Samekichi oye Samekichi ¿por qué? ¿por qué volviste? ¿qué estás diciendo? este mar es el hogar de Wada cállate ¿qué? Wadanojara no deberías estar aquí abandona este mar ahora mismo ¿qué es esta tontería? contrólate chico tiburón que yo sepa no son más que simples estorbos ¿acaso es porque la presencia de Wada te frustraría de nuevo? tiburón tenebroso tiburón malo tú debes irte de aquí Wadanojara lo diré de nuevo vete ahora mismo ¿por qué? ya te lo dije no puedes estar aquí no hagas que te lo repita Samekichi ¿no vas a escuchar? entonces ¿entonces qué? tendré que devorarte llamearte vamos a pelear no me gustan los tiburones que dan miedo te estrangularé primero esperen chicos perfecto vengan por mí hay música chunga vamos a ver golpea 1 recupera 60 magia con el poder del mal prestado vamos a atacarle venga con magia y con esta picotazo grazna ruidosamente baja la defensa del enemigo venga vamos a hacerlo también y con Dolphy carga golpea 1 golpea 1 provoca la pérdida del equilibrio venga vamos a hacerlo también y con esta a ver qué magia estrangula lanza un octopot venga vamos a lanzar el octopot bueno a ver de momento ha hecho muy poquito ¿verdad? vamos a volver a hacer de ahí con este ahora un picotazo con Dolphy carga y con Fugumipullas este estrangula venga wow ha sido sencillísimo tonto ahora te largas lárgate tan terco ¿quieres que te lastime más? esperen paren chicos rayos ¿cuál es el problema Wada? quiero decir Samekichi él aún tan ingenua ese es exactamente el por qué no deberías estar en este mar ¿por qué? Samekichi debiste haber ido a cualquier otra parte Wada no me digas que tú aún ¡ah! qué irrespetuoso ese chico es tan Wada no jara él es un traidor lo sabes ¿no? vamos que tiene que ser como estaremos ahí pronto vamos chicos él debe de ser como estos otros amigos ¿no? o sea animales antropomórficos digo yo joder más tiburones más tiburones venga sigamos ahora ha sido súper sencillo enfrentarnos al otro a ver pues yo creo que voy a buscar por internet a ver si es necesario hacer estas peleas ¿eh? porque parece que no pero a lo tonto lo alargan todo demasiado oye que de brillantitos hay en el agua ¿no? un salvavidas ¿y esto qué es? son como farolillos ¿no? de piedra y que en Japón este tipo de cosas existen ¿no? son como farolillos de piedra no sé a lo mejor es otra cosa ahora aquí habrá alguna otra isla ¿no? puerta al reino oh Guadanojara bienvenida de vuelta Guadanojara bienvenida de vuelta continúa hasta la puerta ir al reino del mar vale finalmente lo hicimos si realmente se siente como si estuviera en casa puedo relajarme ahora ¿relajarse? ¿será buena idea? puede que volvamos a ver al chico tiburón oh no oye Memoca pero Guada muy bien vamos a casa al reino del mar vamos a ir al fondo del mar ¿no? digo yo que es como un nuevo capítulo ¿no? ah mira la chica pulpo esa sí que tiene tentáculos en la ilustración claro pero tal y como la veíamos nosotros no se le veían así así en el modo chibi este ¿estoy por allá? nada ¿no? vale está hecho así como el caminito pero podemos salirnos de él no hay por qué seguirlo no hay por qué no hay por qué bienvenida bienvenida a Guadanojara ¿cómo estuvo tu viaje? estuvo bien gracias fue un poco más largo de lo que esperaba está bien es bueno ir sin prisa y lo dices tú chica flotante ¿cómo estuvo por allí? estimulante sí mucha personalidad por allí eso es bueno yo nunca he salido del mar tú eres una medusa así que ¿cómo está el reino? probablemente has escuchado historias pero estamos bien ahora ¡fiu! qué bueno aunque el estado de los acontecimientos no se ve muy bien ¿cuál estado? voy a ir al castillo a decirles que estás aquí te llamarán más tarde estoy segura relájate en la ciudad hasta entonces ¿entendido? me voy entonces ¡fiu! ok se ha ido y ya realmente es flotante es normal es una medusa jeje bueno no queda mucho para que lo vayamos dejando pero vamos a pasar al siguiente plano a ver venga bueno chicos chicas yo creo que lo vamos a ir dejando ¿verdad? porque mira lo vamos a dejar aquí además me da miedo que si continúo bajando salga alguna otra escena y estamos ya muy cerca de los tres cuartos de hora así que lo he dicho lo dejamos aquí ya en el próximo vídeo vemos que hay pues tras extra no sé como llamarlo camino acuático ¿no? bueno sea como sea o corriente de agua bueno de momento el juego pues ni fu ni fu honestamente a mí el tema de las peleas de los tiburones no me ha gustado no sé si es necesario ¿no? porque es que el autor este como Eko Castel te lo hacía te ponía muchas cosas innecesarias por si querías hacerlas o no simplemente pero bueno el problema de tantas peleas es que al final no veis mucho argumento ¿no? no avanzas en la historia bueno ya veremos en el próximo vídeo cómo evoluciona la cosa sea como sea espero que a vosotros os haya gustado y nos vemos hasta otra mirar no Gracias por ver el video.